Hola, soy Rodrigo Ojeda y quiero invitarte a conocer un lugar mágico de México. Y el día de hoy les quiero compartir esta foto que tomé en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Ubicado en la ciudad de Oaxaca, el jardín forma parte del Centro Cultural Santo Domingo y alberga cientos de especies de plantas originarias de todo el estado. Este espacio es probablemente el más retratado en el jardín. Y la razón es simple, porque se ve realmente bonito. Pero me gustaría profundizar un poco más sobre esto y ayudarlos a reconocer tres de los elementos que le dan esta característica. Lo primero y más evidente es la simetría. Es decir, que ya sea arriba y abajo, o en este caso, en ambos lados de la imagen, se repitan el patrón de elementos. El siguiente elemento que podemos observar es la profundidad. En este caso, es evidente porque genera un pasillo al centro, lo que ayuda a que la mirada lo recorra explorando su contenido. Y el tercero serían los colores. Puede ser un tema complejo, pero hay que buscar armonía entre ellos. Todos tienen un color complementario. En este caso, el azul del cielo es complementario del amarillo del suelo y el verde del rojo. Estos tres elementos son los que crean una armonía visual. Y seguro que ahora que lo sabes, te ayudarán en la composición de tu próxima fotografía. Por cierto, uno de los fotógrafos que admiro por hacer el uso de estos tres elementos de manera magistral es Steve McCurry. La imagen más reconocida de este fotoperiodista estadounidense es la niña afgana de ojos verdes, que fue la portada de National Geographic en 1985. Te invito a que me acompañes en la próxima cápsula en México Travel Channel. Soy Rodrigo Ojeda. Hasta la próxima. ¡Gracias!